Bien, estamos de regreso con más información, vamos a platicar ahora con el doctor Miguel Ángel Campos Echavarría, que está aquí con nosotros ya. Miguel, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado a su programa una vez más. ¿Cómo va el proceso interno en el PAN? Bueno, afortunadamente en el PAN, en Acción Nacional, tenemos reglas y las reglas se cumplen puntualmente. Ya salió la convocatoria, ya están los plazos y las fechas para inscribirse y todo el proceso está caminando sobre ruedas. Bueno, ¿te vas a inscribir? Bueno, nosotros pensamos inscribirnos antes de la fecha límite, que es el próximo 7 de marzo. Estamos ahorita en los últimos ajustes, estamos integrando la planilla y bueno, al final de cuentas, tú sabes que en Acción Nacional, todos y cada uno, desde el que va a ser la cabeza, o sea, el próximo presidente municipal y su fórmula completa, pues es por una elección interna y en ese proceso ya estamos afinando los detalles para de un día a otro ya procedernos a inscribir. Oiga, ¿le causa algún ruido el regreso de Vaca al rebaño? Bueno, mira, yo creo que nosotros creemos en esta nueva cultura política que se privilegia a los ciudadanos. Vaca es un ciudadano que regresa a Acción Nacional y bueno, pues es un voto más, es un agente valiosa y bienvenido a Acción Nacional. Él ha manifestado su deseo de no participar dentro del partido y bueno, pues cada quien está en su derecho de fijar las condiciones que los creen importantes. Lo que yo creo que Acción Nacional es un partido político de los ciudadanos, para los ciudadanos y como instrumento de los ciudadanos. Y bueno, pues finalmente todos los ciudadanos son bienvenidos. ¿Permite la convocatoria del Partido de Acción Nacional que si no eres militante ni adherente pueda ser? Sí, está abierta para los miembros activos y para los que no sean miembros activos hay un proceso especial que se requiere una autorización del comité directivo. Se busca la forma para que alguien pueda participar. Así es, o sea, somos un partido incluyente. Pero Vaca si viene, viene por esa candidatura, la misma por la que tú quieres ir. Ahí es donde yo difiero un poco. Bueno, no es la que yo quiera ir, sino la que los panistas están construyendo. Finalmente, mi partido Acción Nacional es un partido incluyente, es un partido demócrata, es un partido que la dignidad de los panistas y la dignidad de los ciudadanos cuenta. Y por lo tanto, nosotros respetamos esa dignidad de las personas y son bienvenidos quien quiera venirse. En un proceso electoral estamos haciendo una convocatoria amplia, general, de todo el espectro. Y a los descarriados, pues bienvenidos a... ¿Sería una... un vaca descarriado, justamente? ¿Sería algo así? A mí me preguntan, ya sabes lo que te puedo contestar. ¿Cuál sería la opinión? ¿Sería descarriado? Bueno, no, no, yo creo que ese fue un chascarrillo, pero veo que hoy no están de humor. Pero bueno, eso es bueno porque... Siempre aquí premian el buen humor. ¿Lo premia alguien? No, 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 al contrario. Oye, pero entonces, ¿tú aceptarías la incorporación de Sergio Baca a la contienda siempre y cuando venga a competir? Ah, claro, sí, desde luego, y desde luego se someta al escrutinio de todos y cada uno de los miembros activos con sus derechos asalto. Ahí están bienvenidos cualquiera, no hay problema. ¿No aceptarías la imposición del candidato? Ah, no, desde luego, ni de vaca ni de ningún otro. Eso debe quedar claro en acción nacional, hay reglas claras, hay procesos muy específicos, y hoy se ha hecho una unidad en el puerto y en el estado con nuestro candidato que es Miguel Ángel Linares, que va a ser el futuro gobernador de este estado. ¿Eso implica que ya están negociando regidurías, acomodando a los grupos, por ejemplo, en lo que pueda ser tu fórmula? Es una negociación de los distintos grupos que participan, tiene que haber cama para tanta gente, porque si no otros salen corriendo no se quedan en el partido. Yo creo que en acción nacional la gente no va por un puesto, va a servir, así están nuestros adultos y así hemos hecho gala, no es el puesto lo importante, sino un buen gobierno, un gobierno honesto, transparente. Ese también es otro chascarrillo. Ese ya lo puedo tomar como chascarrillo. No, ahora sí estoy serio. Pero si quieres me río, no hay problema. Pero trabaja, dice ahora el notario, en la integración de la planilla. ¿Podría adelantaros algún nombre de la planilla? Yo creo que cometería un error porque hay que respetar la dignidad de las personas y como solamente tres se van a quedar, alguno que se sintiera... No quieren que se elaborote el gallinero. No, no me gustaría equivocarme y como yo no los elijo, sino... ¿Quién los elige? ¿Entre ellos mismos? ¿Candidato, partido? No. Entre ellos mismos, la misma militancia elige quiénes van a conformar una planilla, esta planilla se inscribe y esta planilla se vota y gana la planilla que tenga más votos. ¿Cómo le estás haciendo para eso? Porque yo quiero pensar que hay, además de ti, algunos otros aspirantes a la candidatura a la alcaldía. Bueno, yo te voy a decir, no sé cómo le están haciendo los demás, nosotros estamos privilegiando que la selección de los regidores y sus suplentes sea decisión de los panistas, solamente los panistas, y entre ellos, entre nosotros, nos estamos poniendo de acuerdo para integrar esa planilla y necesitamos hacer una planilla que tenga aceptación hacia el electorado, una planilla que sea trabajadora y que, te digo, este perfil, que ahora la nueva política que estamos impulsando desde Acción Nacional, que es la política a donde el ciudadano es el principio y el fin de todo acto de gobierno. Oye, ya aclararon ahí en ese tema el punto de cuáles son las regidorías, porque luego lo que quieren hacer es o que se corran o que la regidoría o el número de regidoras que le tocó sea el que avance, no sé si me explico. Sí, en el pasado ha pasado cosas así, pero yo creo que es por una mala interpretación de la ley. La ley es clara. ¿Cómo es? Bueno, la ley es muy clara. La planilla que obtenga ya en la constitucional, que obtenga más votos, entra el presidente junto con su síndico. Y de ahí después se van a los regidores de acuerdo a la votación, después se hace una fórmula del resto menor y, en fin, eso lo elige y está un procedimiento muy claro en la ley electoral. ¿También para el interior del partido? ¿También para la planilla? No, para la planilla no. La planilla, de acuerdo a la convocatoria, y esta es una novedad, sale la planilla, se queda íntegra tal como se inscribió. Que va de presidente, que va su suplente, que va de regidor, de síndicos y de regidores. Quien gane, quien obtenga más votos, esa queda. Y así es como saldrá a la contienda constitucional. Muy bien. Así estamos ahora en Acción Nacional. Y te digo, bueno, estamos tejiendo esa unidad y esa unidad nos va a llevar no solamente a que los ciudadanos recuperen el puerto de Veracruz como gobierno, sino con Miguel Ángel Llunes vamos a recuperar o vamos a, por primera vez, gobernar el estado de Veracruz. Va a haber un buen gobierno ahora sí. Muy bien, Miguel. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y espero que estén de buen humor como la otra vez. Siempre estamos de buen humor. Bueno, es que me falló el chascarrillo. El segundo fue mejor. No, eso fue en serio. Gracias, gracias, Otario, que estés muy bien, que haya éxito. Igualmente. Seguimos. Con permiso.